Hola amigos, buenas noches. En este video no vamos a dar saludos. Solo vamos a intentar hacerlos reír un rato. Tu payaso, mi brazo. La verdad no sabemos de qué hablar, no tenemos un tema. Todo esto es improvisado. La verdad tengo un chingo de temas que quisiera yo hablar, pero... Quisiera saludar. Quisiera saludarme de un problema que tengo. Chiquito, pero si soy grande. Era chiquito, pero si soy grande, salía de mis manos. De verdad, yo ya no quiero hablar de eso. Mejor hablemos de otras cosas. Hablemos de fútbol o de qué. De lo que tú quieras, hablemos menos de eso. Ay, me siento bien cagado, créanme. ¿Por qué lo haces? Pues no fui yo, nada más. No lo hice yo solo. Sí, pero... Cosas malas. No, que campeón va a ser Pumas y ya. Ah, campeón. Va a ser León. Porque eliminó al más fuerte. Cruz Azul, el super líder. Va a ser Santos. Lo eliminaron. Santos. Entonces, él merece ser campeón porque eliminó al mejor equipo del torneo. Qué mediocridad de liga. Bueno, campeón Santos. Lo hizo basura en el América. Para empate, no se dejaron fuera. No fue otra cosa. Ahí no pudieron. Pero digan que el América es el mejor equipo. También los grandes caemos, amigo. Este güey está ardido. Como sus chivas van a jugar con Puebla el próximo torneo por el descenso. Por eso piensa que así son todos los equipos. Soy chivista de corazón hasta la muerte. Pierdo o gane. ¿Cómo lo ven? Es como todo el América. Ahorita perdió. Somos americanistas de corazón. Y llegamos a jugar liguillas. Somos campeones ganando los partidos. Sabemos perder o ganar. No siempre se gana. Puro perder son estos. También está bien, pero siempre se gana. Pero las chivas puro perder son una mame. De verdad. De nada. Estamos en los chances de que se quedan en los equipos. Eso ha de ser. Como el santo no hacía nada. Eso ha de ser. El puma. Si. También. Si eso ha de ser. Saludos a los que van a las chivas. A la América. Si le vas a las chivas le des like de verdad. Porque no te voy a mandar saludos. Hay más chivistas que los americanistas. No van a creer eso. Está loco este muchacho. Se queda como idiota mirando la tele. Están en el partido. Están mirando un partido de la repetición. A ver si aquí sí ganan, creo. Es pendejo este. ¿Que si gana el corazón ahí o qué? A ver si aquí sí chocan el poste. Y entra uno de esos dos postes que tuvo. Eso sí es ser equipo chafa. De verdad. Chocaron dos en el poste que eran de gol. Pero bueno. Ni mi equipo es. Veanlo, veanlo, veanlo. Es Homo Sapiens con el celular. Así que tú veis. Bueno. Realmente no sé ni qué decirles, de verdad. Estoy en estado de shock. Tengo un problema muy grande. De verdad, créanme. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Quería mi estado de Facebook. Perdí un amigo por la tentación. Pero ya no quiero hablar de eso, de verdad. Pues si quejere. Este. Ya mi pedo. Lo hecho, hecho está. Reconocí mi error. Pedí disculpas. Y pues sin nada se aceptó. De ningún modo, de verdad. Sus buenas razones ha de tener. Por la cual no aceptamos. Así que mejor cambiemos de tema. Nos animemos un poquito más. Porque un video así como que no. Porque hablas de un tema y te metes en el mismo tema. Es que de verdad todo me recuerda a eso. Me damos cuenta lo que hiciste y ya. Como van a creer que yo. Sería mejor en este video, güey. Contarlo y... No, de verdad no lo puedo contar. O sea, contarlo pues no es otra forma de historia, güey. O sea, no con los nombres, güey. Ay. Es muy imponente. Como... Como la Rosa de Guadalupe, más o menos. Este pindido. Puedes me llevar a caer. Es bien inteligente. Que yo me vengo ventilator. No. Que yo me veas a tu cama una cosa. No, miren, a mi mente a mi amor. Miren. Les voy a contar una historia. De dos jóvenes... De dos... No, dos jóvenes. Y un amigo. Dos jóvenes. Que en su juventud salían... Mandarle cartas a la misma chica. Ya hubo. El tiempo los separó y fue el mismo el que se encargó de rendiendos otra vez. Y ese fue lo que sucedió en el recuento. Amigo, ven, te invito a una copa. No, gracias, no tomo. No tomas bien, te invito a un café. Bueno, que sea el Oxxo. Sí, Virga, qué corriente. Aunque se me hubiera dicho de San Carlos, de la esfera. Está más cerca el Oxxo acá nomás. Está más cerca tu Oxxo, está como a 10 cuadras aquí en el Oxxo. Un dos cuadras y medio. En el Oxxo las cuadras son como de 50 metros. Ah, bueno. Ahí está. Ahí está. Estás pollo, sabía. ¿Qué vas a hacer de algo? Está loco. Está loco. Bueno, mejor ya no les voy a contar esa historia. Ahora sigo contando, güey. No, ya, 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 ya. Vamos. Este. ¿Qué les cuento? ¿Qué les cuento? Oh, no, Lee. Deja el celular, chimpancé. Este es este. Me acaban de mandar un Whatsapp. Bueno, a él le mandaron un Whatsapp. Que yo le mande saludos, aunque no le dé like a los estados. O sea, qué pedos. ¿Qué cree? Pues, ¿qué piensa que es? Presidenta, gobernadora. O sea, ¿de qué privilegio? Piensa que goza para que yo le mande. Saludes. 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 Cuando este video ni siquiera dije que yo iba a mandar saludos. A nadie. A nadie. A nadie, a nadie. Mi alma silenciosa. Mi alma silenciosa. Mi mejor amigo le voy a mandar hoy. Mi a la persona que amas en tu vida. Mi a la persona. Bueno, no la amo. Me gusta un chingo. No la amo. ¿Qué vas a ver con el amor? Sí, a la vas a ver el chamaquito estúpido. Muy moronga. No, no. Este, les voy a contar otra historia mejor. De tres mejores amigos y entreguen una relación. No, ese lo vi en la rosa de Balupe, este güey. Está loco. No le hagan caso, de verdad. Hablen con él, mándenle un inbox. Díganle algo, de verdad. Está loco. Está loco. Ah, pues sí. Sí, mis queridos amigos. Vamos a hablar mejor de la camioneta blanca. Luego. Murieron todas las chamaquillas. Bueno, no voy a hablar de esto tampoco. Yo pensé la neta que la camioneta blanca me iba a matar, pero... Les adiós no llegó a la camioneta blanca a mí. Así que... Seguimos. Vivo. Este... ¿Quieren un pan? ¿Eso qué? Mi pan. Ah, de verdad, no sé qué decir, amigos. Este, no sé cómo hacerlos reír. Sé que ya les voy... Ya les estoy haciendo reír. Con las billetes que digo. Chiste. Chiste. Mejor miren. Este... Amigo. Te voy a decir. Que acabo de conocer... A una mujer... Que aún no es una niña. No lo vas a saber, ¿verdad? Pero tiene 17 años. 17 años. Les hace falta para que cumpla 50 años, exactamente. Ya no es una niña. Ya no es una niña. Ya no soy su primer amor. Ni me gusta... Ni tiene inocencia. Como dicen los ángeles azules. Esta, mi novia... No tiene... Inocencia. Ni es tímida. Ni es callada. Ni tiembla cuando la abrazo. Nada. Ya no siente nada. Ni cosquillas. Ni cosquillas. Ay, amigos. De verdad, no. No han dicho de qué tema quieren que hablemos. Una amiga me propuso que hable yo de autos. Pero de verdad no me gustan los carros. Se me hace un tema aburridísimo. Y no es nada en contra de mi amiga. Pero de verdad para mí hablar de autos es aburrido. Otro amigo me dijo que hablara yo sobre la reforma de la comunicación, me parece. Pero eso de empezar a leer, a leer. Sí leí un poquito, pero eso de leer, la verdad, me da un poco de poder. Perdón, de las calles que están componiendo. Entonces, mejor no. Podemos hablar de las calles que están componiendo. Muy buen punto. Timmy, como... Creo que cuando nací yo empezaron a componer las calles. Tengo... 43 años y siguen componiendo las calles. Es que no mamen, de verdad, güey. Puta, ya tienen un chingo de tiempo arreglando las calles y siguen iguales. Oye, por aquí, o por allá. Oye, por aquí, oye, por acá. Ale, verga, de verdad. Así que, señor presidente, si tienes alguna inconveniencia en que yo hable mal de ti en mi video, quiero que me hagas saberlo. De verdad, si son periodistas y apoyan a Samuel Toledo, mejor ya ni me hablen. No están para que lo sepan, pero... Yo soy partidista de izquierda. Derecha. Para los que no saben que es partido de izquierda, investiguenlo. Pero yo soy partidista de izquierda. Y... Hoy, hoy, hoy. Ah, no, ese no es partido de izquierda, ese es otro partido. Pero, pues bueno, amigos, los quiero un chingo, de verdad. Este, espero hacer pronto otro video. Otro video. También mando yo saludos. Saludes. Saludes. Y este... Y estar un poco más animado. Este... Ahí me agregan a mi Facebook, ¿no? Ahí lo comparten. Ahí le dan me gusta y se suscriben. Eh... Ahí le dan like a mi estado, sobre todo. Y pues, bueno. Perdió la América, amigos. No estoy triste por eso. Si perdió Cruz Azul, que era el superlíder de la competencia, que no pierde la América. Pues no mames. Le llevaba como 20 puntos, creo, de diferencia. El león le llevaba 20 puntos a Cruz Azul, y no puede ser posible que él no haya podido. Pero bueno. Sí, pues león era octavo lugar. Tenía creo que dos puntos y Cruz Azul tenía como 78 puntos. No le pudo ganar. Y llama un fracaso a lo de la América. Están mal, amigos. Están mal. Pero bueno. Chico, rato, da vuelta la tortilla. Cruz Azul festejó mediocremente su campeonato con un empate. Ahora festejan que con un empate los mandaron a la América, puto. Fue que la América, puto. Pero nosotros somos campeones ganando los partidos. No empatando. Adiós. Así que, amigos, a la verga, Cruz Azul. Me caen mal. Igual a la América. María Bartolomé.